Na 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 Otra vez perdido La 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 Otra vez, otra vez Espero en silencio por si decides gritarme Me caigo cinco veces y me levanto siete Disparo y fallo, solo es para probarme Te pago un millón si aguantas mi carácter A Teyus se le escapan los seismos Si quieres ver límites, empújate a ti mismo Si te soy sincero, no puedo luchar Porque me faltan motivos para ponerme a pensar Creo que la vida pasa rápido Pero no pasa nada si la paso a tu lado Ando por caminos de futuro sin mirar atrás Tampoco te preocupes del pasado Es que estoy perdido Y no sé dónde estoy Morí electrocutado por echarte un cable Solo tú eres capaz de encontrarme Vente, 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 quédate Tal vez sea mejor para los dos Me arranco el corazón Si te vas de mí de todas formas no puedo arrancar algo que se perdió Estoy recogiendo cachos de mi alma Pegarlos poco a poco y levantarme Solamente tú me haces ver Que la vida no está hecha pa' cobardes Dime, dime, dime que te quedas No puedo aguantar esta soledad El camino es largo y no puedo caminar Me arranco los ojos y veo que no estás Dime, dime que te quedas No puedo aguantar esta soledad El camino es largo y no puedo caminar Me arranco los ojos y veo que no estás Siénteme, mátame ahora mismo El último peón con vida en el tablero Quería coger las nubes con los brazos cortados Y recibirte con los brazos abiertos Dime, todo lo que sientes Tu mirada es el descanso de mi alma Me entretengo viendo la vida pasar Solo el mes de noviembre me salva Sé que estás enfrente con los ojos vendados Es lo que tiene que acostumbrarme a tu presencia He vuelto a cerrar el cajón de los recuerdos Abrir los ojos para nuevas experiencias Quiero morir con ella a mi lado Que me basta solo con verle los ojos Quiero morir grande como Alejandro Completar mi plan, ah, es mi plan Dime, dime que te quedas No puedo aguantar esta soledad El camino es largo y no puedo caminar Me arranco los ojos y veo que no estás Dime, dime que te quedas No puedo aguantar esta soledad El camino es largo y no puedo caminar Me arranco los ojos y veo que no estás Otra vez perdido No sé lo que me pasa Dime, dime que te quedas No puedo aguantar esta soledad El camino es largo y no puedo caminar Me arranco los ojos y veo que no estás Dime, dime que te quedas No puedo aguantar esta soledad El camino es largo y no puedo caminar Me arranco los ojos y veo que no estás